Una cosa rápida, ¿vale? Esto va a ser muy rápido. No vale reírse, porque yo voy a poner el ejemplo más rápido para explicarlo, que es mi cara. ¿Vale? Voy a hacer esto. Pero con mi cara. Como soy actor, pues esto va a funcionar muy bien, porque yo sé. Todo el mundo le digo, le tenéis que dar aquí, y hay niños que le dan aquí. Le digo, no, 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 no puedo exportar. Digo, las dabas de la izquierda, no, las dabas de la derecha. ¿Por qué? Pues no sé, porque, sí, por llevar la contraria. Vamos a comprobar vuestra madurez, ¿vale? Tercero de eso, se ríen poquito. Segundo de eso, se ríen más. Vosotros espero que no os ríais. Pero bueno. Ahora voy a hacer dos ejemplos, con la webcam y con archivo. Webcam. Quiero conectarme, sí. Aquí la luz es una porquería. Pero aún así, él aprende. Con dientes, sin dientes, moviendo la cabeza, ¿vale? Cuanto más modelos tenga, mejor. Cuanto más fotos tenga, mejor. Con dientes, con dientes. No sabía esa frase de la pantoja. Con dientes, con dientes, pues. Y ahora, triste. ¿No habéis reído muy bien? ¿Has visto el meme del Spiderman de Raimi y de este de Tobey Maguire llorando? Pues estoy. Preparar modelos. No voy a explicar los parámetros. Podría, pero no lo voy a explicar. Me espero un poquito. No cero el navegador. Ah, chat GPT es esto. Esto. Con 300.000 millones de neuronas. Es decir, una cantidad, un sistema increíblemente grande. Y millones y millones de páginas de texto. Pero no es nada más. ¿Vale? No os creéis que eso es súper inteligente. Tú no has metido texto. Ahora está entrenando. Primero subí a la foto. Y ahora lo está entrenando. Tarda poquísimo. Chat GPT tarda más. Porque tiene, yo qué sé, cuántas cosas puede tener eso. Tiene un montón de parámetros. Esto tiene poquitos. Venga. Mira. Estoy triste. Estoy feliz. Uh, funciona regular. ¿Cuál es el fallo? Que no está bien colocado. Si me muevo. Ya él no sabe. ¿Vale? Porque no estoy en el sitio. Tengo que poner la cabeza más o menos. Está regular, ¿eh? El otro me ha salido mejor. Bueno, termino. Exportar modelo. Subir mi modelo. Y ahora os genera una URL que es la que me le metemos a la App Inventor para que funcione. Copiar. Me la mandáis al correo y ya está. Un ejercicio. No, perdón. Voy a terminar. Porque yo os conozco. Y el próximo día me decís. ¿Qué le han puesto el modelo? Otra vez que me lo mandáis al correo. Pero también lo podéis guardar en Drive. Que está muy bien. Creo que lo he hecho 8 veces ya en 2 días. Está aburrimiento. Y si os lo queréis quedar, lo podéis descargar como archivo. ¿Vale? Antes de eso no me usó lo que era distinguir. Cometa de estrellas fugaces. ¿Cierto? Está pasando un cometa. Es no visible.